Buenas noches a todos, allá donde se encuentren, hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Desde la cabina con el histórico Mario Alberto Kempe, es histórico, parece que te dije viejo Marito, les habla Fernando Palomo, será un partidazo. La verdad que hoy tenemos la oportunidad de ver un partido amistoso de dos equipos que realmente juegan como equipo. Uno que no puede faltar en la previa de este partido, un jugador que puede definir este compromiso. Está claro que cada vez que este jugador agarra la pelota, hace que el equipo sea divertido, diferente. Y aquí está la formación del New England Revolution. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque, con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego en América. Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas. ¡Valiosísima intercepción de pelota! Ahí se viene y lo va a tener. Atentos, hay espacio. ¡Preciso el balón atrás! Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. ¡Valiosísima! ¡Valiosísima intercepción de pelota! Álvarez. Jonathan dosentos. Ha llegado bien al juego del contrario. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Bueno, Marito, no ha tenido el rendimiento que uno esperaría de un jugador de su talla. 45 minutos, un fútbol bastante normal, diría. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro No ha tenido ocasiones Es el turno de la América De dar inicio al segundo tiempo Nos preparamos ya Con esto se adelantan Finalmente se ha terminado el peligro Cuando la jugada prometía Siente trato del balón Julián Quiñones Marte Gol Es el gol que abre el marcador El que mueve la pizarra Vamos a disfrutar otra vez De estos pases que hicieron para armar una gran jugada A esta distancia no esperaba tus resultados Aplausos señores Aplausos señores Espectacular Ahí se viene y si se liberó clava ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia Le pegó a Fernando con alma y vida El arquero Nada que hacer Le pegó a Fernando con la ganadería Le pegó a Fernando con la reducción de la jugada ¡Bien! 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 minutos más por jugar lograrán achicar diferencias formidables pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda mario la verdad que sigue es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero y esto es todo por hoy el vato que deja victoria para los visitantes la verdad que tenía el partido casi ganado pero lo consolidaron marcando ese otro gol que era la gran diferencia de dos un jugador que ha tenido la actuación correcta en el partido de hoy no sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado y